Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Microbía otra vez. Vamos a programar. Bueno. Vale. Según el nivel. Nivel de luz. ¿Dónde está el nivel de luz? Para enseñar las condiciones. ¿Dónde está el nivel de luz? ¿Puede ser la temperatura, el nivel de luz? Venga, nivel de luz A mí me da un poco igual El código que pone ahí, ¿sabes? Pues yo aprendo arrastrando Entonces me dice display scroll Yo no quiero scroll, yo quiero una variable que se llame Luz Que me diga el nivel de luz Eso no hay que conectar nada a la microbit Porque tiene un sensor de luz Y ya está Y no quiero Que no quiero bloques Además es que esto es casi como los bloques Lógica Pon aquí, sí Sí, else Pues ya está Esto aquí Me quito la porquería del medio Y ahora digo El nivel de luz, creo que va de 0 a 255 Sí, allá lo busqué Pues el nivel de luz Es menor que 255 Es menor que 255 Si es muy bajo, muy bajo, muy bajo Me pone menor de 50 Enciendo todas las luces ¿Cómo enciendo todas las luces? No lo sé Display No sé que no sé cuánto Aquí está Mostra imagen ¿Qué imagen? Mirad, el nivel de luz va de 0 a 9 Si yo pongo aquí 9 Se enciende todo a tope Entonces yo puedo poner que se encienda todo a 9 Creo que hay un comando de una línea nada más que lo hace Pero yo puedo poner enseñar un poquito más ¿Para qué sirve esto? Es que yo me divierto con esto Uy, me he equivocado Esto va aquí Es que yo me divierto Es que no... Vale Si la luz es menor que 50 Y la luz ¿A qué nivel apagamos la luz? 150 por ejemplo Pues entonces pongo la luz Pero más dim, menos fuerte ¿Vale? Por ejemplo, me da 9 Y la pongo a 5 Y si no Si es mayor de 150 Alguien se está quedando dormido por ahí La pago Allí en el vídeo lo hice justo al revés Me equivoqué Oh, qué drama Me he equivocado El profesor se ha equivocado Quemémoslo Venga Aquí está el nivel de luz ¿Vale? Si hay mucha luz se apaga Si hay luz medianita Está encendido a mediano Y si ya hay noche Pues se enciende entero Pues ya está Pues alguien lo tiene que hacer Mirá, se ha estropeado la ascensión De donde vivo yo Pues si yo supiera arreglarlo Que si me dicen lo que hay que hacer Lo arreglaría Pues ya no tenemos que esperar 50 personas A bajar y subir la escalera Cuando hay personas mayores Que no pueden bajar y subir De hecho hay una vecina Que ayuda a las personas mayores Que tiene una vecina Que es joven Que va a la persona mayor No soy yo Es ella Le dice Oye, tiene que ir a comprar Yo bajo y te compro lo que quieras Digo, qué necesidad hay ¿Qué necesidad hay? Bueno